Hoy quería hablar con ustedes sobre Love Revolution, que es un drama de romance escolar que pues yo le di una oportunidad porque ustedes saben que me encantan este tipo de dramas que tengan como amor juvenil y es que pues este tiene algo muy diferente ya que el amor que nos muestran es como inusual, ya que el protagonista es súper tierno y amoroso y la protagonista es súper fría, así que quería ver cómo iban a desarrollar esto y hasta este momento me está encantando, así que por esa razón lo estoy viendo y ojalá le puedas dar una oportunidad y si ya también lo estás viendo junto a mí pues el día de hoy hablaremos del protagonista y de unas revelaciones muy cool que nos dio y unas detrás de cámaras que tenemos de este drama El protagonista de este drama que es interpretado por el actor Park Ji-un reveló que estaba súper preocupado por que le dieran este rol pues tan importante en Love Revolution ya que pues él previamente había trabajado, era en un drama histórico llamado Flower Crew pero él siempre soñó con que le dieran un rol en un drama como más actual ya que él quería saber cómo se sentía trabajar en uno otra cosa que le preocupó a Ji-un es que se tenía que hacer un cambio de look bastante radical ya que él antes tenía el cabello un poco largo y le dijeron que para el personaje debía hacerse un corte tipo tazón y es que luce bastante tierno con este nuevo corte y siento que de esta manera se entró mejor en el personaje que iba a protagonizar y es que otra cosa es que él no quería defraudar a los fans del webtoon porque sabemos que es una adaptación y es bastante conocida así que él quería hacer un buen trabajo para que obviamente la adaptación quedara lo mejor posible y lo bueno es que después del estreno de este drama el actor recibió muchos elogios por cómo estaba interpretando a su personaje tú me puedes decir por si estás viendo Love Revolution si te gusta cómo Ji-un está interpretando a nuestro querido protagonista porque siento que lo hace muy bien y transmite como toda esta ternura que tiene y además de eso él está súper contento por esta nueva experiencia ya que obviamente como es ambientada en un colegio sus compañeros también son jóvenes actores así que hay cosas como en las que relacionarse y él se siente bastante bien trabajando junto a ellos a Ji-un le preguntaron que si tenía parecidos con el personaje que está interpretando en Love Revolution Jo-jun y lo que él comenta es que son polos opuestos que no tienen casi nada parecido pero él resaltó algunas cositas comenzando con que el personaje hace mucho a ello que es actuar de manera tierna y es que en la mayoría de capítulos sí lo vemos de esta forma pero a mí me gusta bastante esta manera de expresarse del personaje siento que es como muy caricaturesco y es lo que más me llama la atención y otra cosa que resaltó es que su personaje es muy hablador lo cual a él no le pasa en la vida real ahora quería mostrarles algunos detrás de cámaras que tenemos de varios episodios de Love Revolution comenzando con uno que es protagonizado por Ji-un ya que este le está como dando un paraguas a Ruby para que ella pueda cruzar pero lo que ella hace es que lo agarra y se va y es que normalmente la vemos con esta actitud súper fría ustedes me pueden decir en los comentarios qué les parece si creen que le debería como mejorar esto o que siga siendo así súper fría con Ji-un en el siguiente detrás de cámaras podemos ver a Da-jun que está levantando sus puños en frente de Ji-un y es que él la imita y es como que van a pelear pero la realidad en el detrás de cámaras es que no paraban de reírse para grabar esta escena podemos ver al protagonista con un ventilador y es que ellos revelaron que ese fue el día más caluroso en el set ya que ellos este drama lo están grabando en verano y por esa razón se estaba muriendo del calor literalmente y en otro detrás de cámaras tenemos a Ji-un haciendo como de director mientras graba a Ruby ya que a él le gusta como involucrarse mucho y todo este mundo del detrás de cámaras algo que quería comentar con ustedes es que personalmente siento que todos los actores protagonistas son igualitos a sus personajes del webtoon y están tratando de hacer lo mejor posible por copiar esas personalidades tan características de cada uno y es que además de eso su aspecto físico también es muy parecido porque aquí les voy a estar mostrando por ejemplo a Ji-un siento que sí con ese nuevo corte quedó demasiado tierno y parecido a su personaje Ruby también tiene como todo este aspecto súper solemne y serio y por último a Jung-hun siento que él fue como uno de los más parecidos y es al que tratan de ponerles más outfits parecidos a los del webtoon y también tenemos una foto de todo el grupo en el salón versus la del webtoon y siento que se están esmerando muchísimo en obviamente recrear todo lo que puedan para adaptarlo en este drama y además también tenemos a los protagonistas haciendo las mismas poses que sus personajes de el webtoon y estas como comparaciones me encantan y por eso quería compartirlas con ustedes y también tenemos un pequeño adelanto del próximo episodio por si ustedes se lo están viendo puedan ver esta imagen y se emocionen por ver qué va a suceder luego de esta escena eso fue todo por el video espero que les haya gustado mucho que pudiéramos hablar un rato de Love Revolution si quieren más videos sobre este drama recuerda decírmelo en los comentarios y dejarme un like y así yo sigo trayéndote estos próximos videos para que podamos hablar de los adelantos y también pueda leer tus ideas de que otros próximos videos quieres ver y pues no te olvides de compartírselo a todos tus amigos para que no se vayan a perder nada sobre Love Revolution porque en serio es un drama demasiado tierno y con una historia de amor diferente y por esa razón siento que todo el mundo debería darle una oportunidad para que obviamente se puedan divertir un rato porque también tiene mucha comedia y si tú no lo has visto aún lo puedes ver por la plataforma de Viki y pues sin más, gracias por haber visto este video te mando miles de besos y nos vemos en el próximo